que pasa polleros soy Kirill y estamos de vuelta con un increíble nuevo sorteo en el canal y es que os voy celebrando que Black Desert está en español por fin os voy a sortear dos códigos para jugar a Black Desert Online dos códigos para la plataforma Steam para vosotros cedidos por mí y por Caradriel sobre todo por Caradriel os lo cederá cómo participar es muy importante lo primero tener cuenta en Twitter ya que tendré que poner en contacto con Caradriel que es el que os cederá los códigos vale por eso es importante como mínimo tener cuenta en Twitter luego tenéis que seguirme a mí en Twitter en mi cuenta Twitter vale fácil os lo pondré en la información de este vídeo segundo punto seguidme en Twitch es importante que me sigáis en Twitch en mi canal KillersamusTV ya que haré todos los directos que haga será vía Twitch y jugaré bastante a Black Desert Online vía Twitch y por qué digo esto porque también tendréis que tener recopilados acumulados o ganados un mínimo de 300 puntos que yo os llamo cariñosamente en mi canal de Twitch Kinas como se consigue en estos puntos siendo participativo en el canal y qué quiere decir ser participativo en el canal bueno pues siempre yo de suscribir o de seguirme en el canal ya ganaré puntos por estar viendo el directo ya ganaré puntos por compartir el directo gané puntos y si ya os suscribí ganáis puntos para poder participar de sobra en el sorteo pero vamos que voy de aquí hasta que acabe el plazo ganaréis punto de sobra para participar en el sorteo de una de las dos keys de Black Desert Online recordar esta key no vale para el territorio de Latam para el servidor Latam solo vale para Black Desert Norteamérica y Black Desert Europa ya sabéis que es muy fácil participar seguirme en YouTube comentar yo participo en este vídeo en YouTube seguirme en Twitter seguirme en Twitch y mediante asistir a mis directos que hago casi todos los días optaréis a ganar un mínimo de 300 puntos que yo os llamo cariñosamente Kinas para poder participar en un sorteo que se hará en directo el martes 13 de marzo luego anunciaré por Twitter y mi Facebook a qué hora se hará el sorteo vía Twitch en marzo el 13 de marzo pero seguramente se hará a las 9 de la noche seguramente el martes 13 de marzo si no ocurre nada a las 21 horas España haré el sorteo vía Twitch de estas dos geniales key recordar que tenéis que tener un mínimo bueno tenéis que tener las bases del concurso al cien por cien sin más gracias por haber estado ahí vale nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte like y hasta la próxima adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!